Muy pronto, el frustrado atentado contra Porfirio Díaz despertó a las plumas nacionales. Si bien es cierto que el enigma, el gran enigma de esta historia, es la verdadera motivación que llevó a Arnulfo Arroyo a intentar atacar a don Porfirio, lo cierto es que con el paso de los años, los orígenes de su linchamiento, es decir, qué movió a este asesinato colectivo, también son muy oscuros y también han sido de interés de periodistas e historiadores. El mismo año del atentado, 1897, ya circulaba por ahí una crónica bastante interesante llamada La Historia del Gran Crimen. Gran Crimen, imagínense, pues, ¿cuál otro? A nadie se le había ocurrido nunca atentar contra un presidente de México. Pero bueno, eso es nada más la primera parte. Circularon muchas hojas volantes con poemitas, con versitos, donde se hablaba de Arnulfo Arroyo como mártir, no tanto por haber atacado a don Porfirio, sino por haber muerto con la terrible violencia con la que fue asesinada una inspección de policía. En el siglo XX, el atentado contra Porfirio Díaz ha sido nuevamente tema de interés. En torno al año de los centenarios apareció una película, El Atentado, dirigida por Jorge Fons, basada en dos crónicas, aquella crónica alejada de 1897 y en la novela Expediente del Atentado de Álvaro Uribe. Como sea, todas las fuentes son crónicas, son testimoniales, son periodísticas, porque, detallito para pensar, desde hace muchos años, escritores e investigadores saben que el expediente judicial del caso de Arnulfo Arroyo desapareció. ¿Cuándo? No lo sabemos. Uno de esos raros enigmas de la justicia mexicana. El Atentado de Álvaro Uribe El Atentado de Álvaro Uribe El Atentado de Álvaro Uribe Gracias.